Hola mis queridos alumnos, hoy en esta oportunidad nuevamente vamos a trabajar con nuestro libro de Ciencias Naturales de sexto año básico, junto conmigo, con la profesora Jenny Godoy. Y vamos a ver lo que es el crecimiento y cambios en nuestro cuerpo. Para comenzar vamos a ver qué son las etapas del desarrollo humano o qué es el desarrollo humano. El ser humano atraviesa esas etapas, por ejemplo, nacer, crecer, madurar, envejecer y también morir. Todas las personas atraviesan por estas distintas etapas y es un proceso continuo de cambios. Siempre hay cambios, cambios físicos, psicológicos e intelectuales. En una actividad aparece, ¿qué opinas tú? En el transcurso de la vida nuestro cuerpo se prepara para la producción. Al alcanzar la madurez biológica, el sistema reproductor es funcionalmente apto para concebir un hijo o una hija. Como lo vimos anteriormente, tenemos aparatos reproductores, que su función es la reproducción. En algunos niños y niñas, bueno, los niños y las niñas tienen distintas etapas de maduración. Siempre las niñas maduran un poquito antes que los varones. Y una vez que ya se produce ese proceso de maduración, ya son capaces de concebir, ¿ya? Las niñas, cuando se dicen que ya tienen edad fértil, cuando les llega su primera menal, que sea su primera regla, ya son capaces de concebir. Y los niños, cuando ya empiezan a producir sus espermios, también llegan a una madurez biológica, sexual, que también podrían llegar a ser padres. Pero tenemos dos preguntas acá que son más que nada personales, pero que también podríamos responder entre todos nosotros en esta oportunidad. Dice, ¿qué etapa de la vida es más apropiada para ser padre o madre? ¿Por qué? ¿Qué etapa creen ustedes? Por ejemplo, si hay niñitas que ya, en sexto básico, son maduras, ya tuvieron su primera menstruación, ya se supone que su parte biológica está apta para poder ser madre. ¿Ustedes creen que ella podría ser mamá? ¿Es una edad apropiada para ya ser mamá? ¿No? ¿A un niño de 13 años, 14 años, está apto para ser papá? ¿Qué creen ustedes? ¿No creen ustedes que debería avanzar más el tiempo, que ellos tuvieran otros cambios también psicológicos para que fueran capaces de ser padres? Porque físicamente lo pueden ser. ¿Pero lo podrán ser psicológicamente? La siguiente pregunta dice, ¿qué responsabilidad implica la maternidad o paternidad? ¿Qué responsabilidad es? No tan solo es llegar y tener un bebé, pero ¿qué responsabilidad implica ser mamá o ser papá? Piénsenlo y lo responden en su cuaderno. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo humano? Bueno, aquí tenemos distintas etapas del desarrollo. Y tenemos otra actividad que dice, ordena en una secuencia las fotografías del integrante de tu familia, seleccionado y diseña una línea de tiempo de acuerdo con las etapas de desarrollo de las personas. Luego responde las siguientes preguntas. Dentro de su familia, en esta actividad, debemos seleccionar a un integrante de la familia. Puede ser el tío, la hermana, el papá, la mamá, el abuelito, la abuelita. Cualquier persona de su familia lo pueden seleccionar y van a construir una línea de tiempo con las etapas que ustedes creen que se va desarrollando en esa persona. Si no tienen fotografías, porque la actividad dice, es una secuencia de las fotografías. Ejemplo, si vamos a hacerlo con la hermana, dice una secuencia, o sea, de fotos desde cuando la hermanita era bebé hasta la edad que tiene ahora. Pero si no tienen fotografías y es muy complicado y no pueden imprimir tampoco, pueden dibujar, pueden dibujar y utilizar su cuaderno. Y con eso también vamos a responder a, ¿cuántas etapas del desarrollo tiene tu línea de tiempo? Si vemos esta línea de tiempo acá, vamos comparando y viendo cuántas etapas. Si su hermanita es una hermana menor y solamente está en la niñez, podría decir que ella tendría una línea de tiempo de infancia y niñez. O si es la mamá, a lo mejor tiene todas estas etapas ya, que ya las pasó, que ya las vivió. B, ¿en qué aspecto te fijaste para determinar cada etapa? ¿En qué se fijaron para decir, no, aquí está en la adolescencia, no, aquí está en la adultez? Ustedes tienen que fijarse en qué detalles, qué características tenían. C, ¿qué características tiene la persona de tu línea de tiempo en cada etapa? Regístrala. Todas las etapas tienen alguna característica en especial. La adultez tiene algunas cosas, la adolescencia, la niñez. Entonces, registren las características de esa persona. ¿Qué cambios observas en la persona al pasar de una etapa a la siguiente? ¿Qué cambios hemos visto? A lo mejor, la abuelita, su mamá, tenía, cuando era un adolescente, sufrió cambios. Y ahora es distinta. ¿Qué cambios sufrió? O ¿qué cambios obtuvo? ¿Qué cambios se desarrollaron en ella? ¿Ya? Todas estas actividades las pueden realizar en su cuaderno y me las envían. Vamos a ver ahora de la vejez, de la niñez, te digo, a la vejez. Todos los seres humanos, como les dije anteriormente, pasamos por distintas etapas. Después de nacer, después del nacimiento, empezamos con cinco etapas. Que son la infancia, la niñez, la adolescencia, adultez y vejez. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de esta etapa. Por ejemplo, tenemos a este bebé que está en la infancia. Nació y su característica, por ejemplo, es que crecen muy rápido los bebés. Le salen sus primeros dientes de leche. Aprenden a caminar. Aprenden a hablar. Logra interactuar con otros niños. Por ejemplo, si va al jardín, logra ya interactuar y socializar con otras personas, con otros niños de su edad, de su entorno. Y dice que la infancia, la primera infancia, es hasta los cinco años. Después, pasamos a la niñez. Aquí hay un crecimiento corporal. Obviamente, somos distintos a cuando estábamos en la infancia. Nuestros dientes de leche ya se cambian por los dientes definitivos. Se comienza a ir al colegio. Ya tenemos otro tipo de juego. Ya jugamos las mismas cosas que lo jugábamos en la infancia. Y esta etapa dura más o menos hasta los doce años. Después tenemos la adolescencia. Aquí ya se notan cambios más grandes. ¿Por qué? Porque hay cambios físicos, por ejemplo. Cambios sociales, cambios psicológicos. Se alcanza una madurez. Aquí ustedes saben que ya viene la madurez sexual. Donde son capaces ya de reproducir. Ya tienen más amigos, tienen otras ideas, otros intereses. Quieren ser más autónomos. Y esta adolescencia va más o menos desde los doce a los veintiún años de edad. Después de la adolescencia nosotros pasamos a la adultez. En esta etapa los hombres y las mujeres alcanzan una madurez ya más social, más psicológica. Pueden ya construir sus propias familias, ya pueden iniciar sus propios proyectos, se independizan, entran a trabajar. Ya a lo mejor está la idea de formar familia. Y esto dura hasta más, está como los sesenta y cinco años. Y después de la adultez viene la vejez. Aquí también ya se experimentan otros cambios corporales. Por ejemplo, las personas se ponen más lentas. A lo mejor se enferman más. Pero eso no les impide seguir activos y tratar de seguir trabajando, de seguir disfrutando. O algunos ya se retiran de las actividades laborales. Y como dice, se han convertido, todas sus experiencias de vida se han convertido en sabiduría. Aquí la vejez. Aquí no tenemos una etapa tope de la vejez. Obviamente uno llega después de los sesenta y cinco años, ya uno pasa la etapa de la vejez hasta que muere. Pregunta. ¿Cómo te imaginas de adultos? ¿Cómo se imaginan ustedes cómo serán de adultos? ¿En qué te gustaría trabajar? ¿Han pensado alguna vez en qué les gustaría trabajar cuando ya fueran adultos? Cuando ya salieran de cuarto medio. O si ustedes quieren estudiar en un instituto o en una universidad después de eso. ¿En qué les gustaría trabajar? ¿Qué cosas te gustaría hacer? ¿Han soñado alguna vez qué cosas les gustaría hacer cuando estuvieran más grandes? ¿Cómo es que quisieras llegar a viejos? ¿De qué forma? ¿Cómo es que quisieras ser un abuelito con nietos, súper activo y juguetón con los nietos? ¿O vivir solo, estar más tranquilo? ¿Se han preguntado alguna vez cómo quisieran ustedes llegar a viejos? ¿O llegar a la vejez? Después tenemos otra actividad. ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Ustedes tienen algún recuerdo de tu infancia? ¿Cuáles eran tus actividades preferidas en la etapa de la infancia? ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdos tienen? Aquí también las tienen que responder y registrar en su cuaderno. ¿En la actualidad has notado cambios en tu cuerpo, en tu comportamiento o en tus intereses? ¿Cuáles? ¿Han notado algún cambio? ¿Se han dado cuenta que han cambiado? ¿Las cosas que les gustaban cuando estaban en la niñez son las mismas cosas que les gusta ahora? ¿Lo que les interesaba la niñez son lo mismo que les interesa ahora? Piénsenlo y lo responden. ¡Buen trabajo, niños! ¡Se pasaron! ¡Súper bien! Espero que respondan todas estas actividades. Me las envíen, por favor, a mi correo. Jenny.godoycabieres.colegioedm.cl Espero sus actividades en mi correo. Y la próxima vez vamos a trabajar en la etapa en que te están atravesando, que ya es la adolescencia. Bien, nos vemos y que estén bien. Y no salgas de tu casa. ¡Chao!